que para la segunda quincena del mes de julio vamos a tener el ACME y los contagios pueden llegar hasta 800 contagios por día. Afortunadamente, generalmente en las olas anteriores, el número de contagios era directamente proporcional al número de internados y al número de las lamentables defunciones. Y actualmente ya las proyecciones para el número de hospitalizados al ACME, que va a ser prácticamente la misma fecha del máximo del número de contagios, vamos a tener alrededor de entre 80 y 120 pacientes hospitalizados, que corresponde, si vemos a la capacidad instalada de todas las instituciones, al 10% aproximadamente de las camas destinadas para COVID en las olas anteriores. Y en la morbilidad es...